para simplificarlo primero se descompone al número que está dentro de la raíz o sea al 28 por acá cómo se descompone primero vamos a ver si ese número tiene mitad tendrá mitad si tiene mitad entonces coloco acá 2 porque mitad es como decir dividelo entre 2 28 entre 2 sería 14 14 todavía tiene mitad entonces entre 2 14 entre 2 7 7 ya no tiene mitad tendrá tercia no porque 7 entre 3 no sale exacto quinta tampoco 7 entre 5 no es exacto séptima sí porque es el mismo 7 así que séptima 7 entre 7 1 ya quedó como 1 ahora dentro de esta raíz cuadrada que ponemos a ver acá vamos a ir agrupando de 2 en 2 los números iguales nada más aquí hay dos iguales ya no hay más iguales así que así con esto nada más qué número aparece aquí en lo que marqué 2 cuántas veces aparece acá en lo que marqué dos veces 1 y 2 verá y eso viene aquí arriba quién sobró el 7 viene por acá no te olvides aquí arriba viene el número de veces ahora esta raíz cuadrada se distribuye para quién para esto y para esto o sea para lo que está separado con multiplicación ahora siempre el exponente 2 se elimina con la raíz se van que quedó solamente quedó 2 quien acompaña raíz cuadrada de 7 respuesta no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea